¿Qué es el aeropuerto de ESQ? Para JetBlue es más que un placer y un privilegio ser parte de esta premiación ya por tercer año consecutivo. De parte de Copa Airlines queremos felicitar al Aeropuerto Internacional Punta Cana en el premio ESQ por tercer año consecutivo. Queremos agradecerle por todo el apoyo que nos han dado para nosotros tener una buena eficiencia operacional durante estos últimos tres años trabajando con ellos. Muchos éxitos. Gracias. Para el Canadá y su equipo de Punta Cana es más que un orgullo ser parte de este logro. ¿Qué es el aeropuerto internacional de Punta Cana? Conocido, reconocido y donde la calidad de servicio es ya un símbolo. Gracias. Nuestra empresa estigencia se siente muy orgullosa por el logro obtenido por Aeropuerto Internacional de Punta Cana y reitera su compromiso para mantener esta excelencia. Gracias. Gracias. Gracias.